En una playa ideal 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 En un corazón Le gustaría saber Si mi amor de verano Vas a ser Y dije Ah, 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 ah Yeah, yeah El verano ya llegó Y dije Ah, 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 ah Yeah, yeah Vas a ser mi nuevo amor Le dije Ven acá mi amor Y llame a los ojos Dime que tú vas a ser mío Y tú Porque a mi corazón Le gustaría saber Si mi amor de verano Vas a ser Y dije Ah, 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 ah Yeah, yeah El verano ya llegó Y dije Ah, 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 ah Yeah, yeah Vas a ser mi nuevo amor Y dije Ah, 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 ah Yeah, yeah El verano ya llegó Y dijo Ah, 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 ah Yeah, yeah Vas a ser mi nuevo amor No, no, no